Escribete. Buenas tardes. Me llamo Raima y soy una de las pocas mujeres que hace dibujos políticos en América Latina y la única que se dedica a este oficio en Venezuela aún más allá de saber que todo lo que dibuje y diga en este foro puede traerme consecuencias graves al momento de regresar a mi país Así ocurrió con el dirigente político de la oposición venezolana Leopoldo López el cual está preso injustamente por disidente y también formó parte de los panelistas de este encuentro de libertades en el 2010 Desde esta tribuna universal pedimos que liberen a Leopoldo López El año pasado me despidieron del periódico donde trabajé 19 años haciendo una editorial gráfica diaria ya que fue comprado por el gobierno mediante un consorcio fantasma y después de esto mi trabajo se volvió muy incómodo para sus páginas La línea informativa fue cambiando y la información actual está llena de vacíos inconsistencias periodísticas con la realidad del país y propaganda gubernamental Mi proceso de caricaturista me ha llevado por un largo camino de aprendizaje Trabajar con opinión tiene un precio en Venezuela y en mi caso he tenido que pasar por ser sometida al escarnio público no solo con mi trabajo sino con mi persona en el canal de televisión del Estado donde se me ha expuesto mi nombre y mi credibilidad profesional en diversos programas He tenido que llevar procesos legales donde me han hecho pasar de víctima a victimaria He recibido insultos anónimos por mis teléfonos celulares He tenido que llevar procesos legales muy terribles He recibido insultos y he recibido amenazas de muerte Todo esto bajo un cielo de impunidad que reina en Venezuela actualmente Pero el compromiso con la libertad no es un traje que podemos llevar y después quitárnoslo El compromiso con la libertad y los derechos humanos es una huella indeleble en el ejercicio de esta profesión y definitivamente un modo de vida La caricatura es una manera de entender al mundo en sus infinitas complejidades y engaños El caricaturista es un traductor de la realidad, un libre pensador y un filósofo que pretende descubrir por medio de sus trazos hacia dónde nos dirigimos en la búsqueda de un mundo mejor La caricatura es el termómetro de las libertades de un país El dibujo crítico versus la tolerancia gubernamental es el mejor ejercicio para confrontar las debilidades y fortalezas de una democracia En Venezuela, los caricaturistas hemos sido perseguidos y catalogados de terroristas e incitadores a la violencia por parte de un gobierno totalitario, populista y militarista disfrazado de revolución con cuentas personales de miles de billones en los bancos internacionales En Venezuela, vivimos bajo un régimen de lo que yo he llamado las nuevas dictaduras contemporáneas que son gobiernos que llegan con votos y una vez que se instalan en el poder empiezan a cambiar la constitución para prolongarse en el tiempo no respetan los derechos humanos encarcelan a líderes de la oposición asesinan con grupos armados a los ciudadanos y estudiantes que ejerzan la protesta pacífica y gastan miles de millones en maquillar y hacer lobby internacional para que se descubra la corrupción y la verdadera ideología perversa de sus particulares intereses creados El caricaturista siempre se ha enfrentado al poder ya sea el poder político o económico actualmente se le ha sumado el fundamentalismo religioso como un anacronismo que no soporta el uso de la razón y pretende imponer el asesinato como una fe dando como consecuencia la masacre de nuestros colegas caricaturistas Honoré, Char, Cabu, Tinios y Bolinsky de la revista Charlie Hebdo ¿Qué alto es el precio de la libertad? Y me pregunto ¿En realidad la humanidad piensa que esos caricaturistas debían morir por burlarse de Mahoma? ¿En realidad la humanidad piensa que ellos se lo buscaron? Son preocupantes todas estas inquietudes ya que parece que estamos regresando a la barbarie de creer que una mujer debe ser violada si usa una minifalda Pero, ¿dónde termina y dónde empieza la libertad de expresión? En mi entender, la libertad de expresión no tiene límites y mucho menos se lo podemos otorgar a grupos con intereses especializados Como pudo haber dicho Voltaire No estoy de acuerdo con lo que usted dice pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo Mi libertad es la misma que la tuya aunque cuando tú estés en desacuerdo con lo que yo digo y los problemas y diferencias de la civilización deben resolverse civilizadamente no con métodos bárbaros No caigamos en la trampa El humor es un espejo de la sociedad La representa en su idiosincrasia local o universal en sus virtudes y defectos en sus complejos y superioridades El trabajo de un caricaturista es desacralizarlo todo llevar los temas intocables al entendimiento colectivo mostrar los temas ocultos y hasta acabar con sus propios tabúes personales con tal de encontrar una idea que lo lleva al aporte gráfico El humor no tiene concesiones porque trabaja con el libre ejercicio del pensamiento llevado al inconsciente de un creador y se nutre del mundo subversivo como una muy inteligente arma de combate El 16 de octubre del 2006 Kofi Annan, premio Nobel de la Paz y entonces secretario general de las Naciones Unidas y Jean Plantu, dibujante del periódico Le Monde organizaron el coloquio Desaprender la Intolerancia el cual reunió a 12 de los dibujantes más importantes del mundo desde su creación en el 2008 La asociación Cartooning for Peace se ha definido como una red de dibujantes comprometidos que luchan con humor por el respeto de la cultura y de la libertad de expresión El día de hoy cuentan con más de 130 dibujantes de 46 nacionalidades diferentes El humor no busca la guerra sino la paz Una paz que no es una figura estática ni un símbolo de paloma inerte en su zona de confort La paz hay que trabajarla a pulso La caricatura desarma la barbarie con inteligencia precisa La ridiculiza para hacerla ver desnuda ante lo contradictorio de retroceder tantos siglos de civilización construida por todos nuestros antepasados La caricatura no trabaja con verdades absolutas ni pretende imponer una sola verdad La caricatura invita al encuentro en un espacio de reflexión divertido y profundo sobre los temas incómodos que de otra manera sería muy difícil que fueran cuestionados El mundo debe entender la importancia de que un niño a temprana edad aprenda el poder de un lápiz y no de un arma de fuego El niño que aprende esto primero es un ser ganado a construir los cambios que necesitamos en el sistema universal de naciones Por esto termino con una anécdota infantil de cuando tenía cinco años que dibujaba en todas las paredes de mi casa unos duendes repetitivos que ensuciaban todas las paredes Mi madre, preocupada trataba de limpiar los trazos los cuales yo al día siguiente volvía a dibujar Pero un día mi madre, cansada de esta dinámica me dijo Hija, hagamos un trato Escoge una pared de la casa y esa será tu pared pero no puedes tocar las otras paredes ni rayarlas Yo sonreí y elegí mi pared y la dibujé todo hasta que no quedaba espacio y hoy, después de 40 años me doy cuenta que la pared es infinita y que el trabajo de un creador comprometido con la libertad es un legado que nunca termina El humor también es una forma de resistir Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos